Un balance positivo en operatividad entregó el comandante de estación de policía con sede en Tuluá en cuanto a la intervención policial que se realiza en diferentes sectores. Si realmente se obedece a una estrategia y a la preocupación y a la priorización que tiene el municipio de Tuluá al mando institucional, somos y reconocemos que hemos tenido unas dificultades en el tema de homicidio, por eso se han desplegado diferentes actividades de control, no solo en la parte urbana sino también en la rural. En ese contexto estamos focalizando nuestro ejercicio en afectar estructuras criminales dedicadas al tráfico local de superfacientes, a las estructuras dedicadas al hurto a personas que también es muy afectado en el municipio y de allí las operaciones que se han desarrollado especialmente en la plaza cívica, que también la venimos impactando con actividades preventivas todos los días de registro, controlada y solicitud antecedentes a las personas que están allí ubicadas, pero también en la parte alta de la montaña y parte media, el grupo de los comandos jungla a través de la dirección de antinarcóticos nos vienen apoyando con unos ejercicios de control territorial en todo ese sector. Sí, allí están los comandos jungla, están interviniendo el sector de la Moralia, el sector de Monteloro, también están realizando una importante actividad allí en el sector de la Marina y Venus. En ese sentido lo que queremos es consolidar una seguridad integral y que no solamente sea en el casco urbano sino también llegar a esos sectores un poco más apartados. Estamos trabajando con ellos de acuerdo a la disponibilidad también de ellos porque son un grupo especializado y pues tenemos que hacer esas coordinaciones pero tenemos la completa convicción de que si logramos articular todas las fuerzas y toda la capacidad institucional vamos a poder cada día mejorar los indicadores de seguridad. El buen ciudadano, el ciudadano que cumple la normatividad, el ciudadano que tiene toda su documentación en norma realmente nunca se ve incomodado por ese tipo de registros o controles que hace la institución. Realmente los que se incomodan son las personas que infringen la ley, que no tienen la documentación en regla de su motocicleta y quieren descargar esa responsabilidad que es de él sobre las instituciones. Pero el llamado es, estamos totalmente convencidos que la mayoría de tulueños son personas de bien, personas que cumplen la ley, son personas que son buenos ciudadanos y lo que queremos es afectar es aquella instrumentalización que han tenido las motocicletas en el tema de uno, piques ilegales y dos, que están relacionadas en alrededor del 70% en las conductas delictivas de sicariato y de hurto a personas. ¡Gracias!